...preocupación con el asunto del ciclón por algo que le vengo diciendo a ustedes miren, ahí está la trayectoria ese cuadrito que ustedes ven que se está marcando como el indicador sería ese es el ciclón el ciclón que está aproximadamente a unos ciento y pico ciento y ciento y pico, doscientos y pico de kilómetros de la República Dominicana entonces ese cuadrito que ustedes ven abajo es el ciclón y hasta ahora la proyección que lleva el ciclón es que va casi casi a cruzar por la República Dominicana casi casi en el mismo centro de la República esta gráfica que tira el satélite recoge específicamente con mayor significación las rutas por donde va a pasar el ciclón ahí ven ustedes el indicadorcito dando muestra la ubicación de donde está la isla de República Dominicana ahí se nota también que el ciclón entonces déjenme decirles algo cuál es la preocupación que yo tengo miren da la impresión que he visto en los últimos años es que meteorología está dando las informaciones sobre la base de que la gente tome medidas y se están le dan más resultados que le digan a la gente un poquito si es necesario algo más para que la gente tome su medida en los últimos tiempos los fenómenos naturales así como se producen también hay cosas que lo le va quitando poder y le va quitando fuerza y es que el cambio climático hace que surjan los ciclones pero cuando el ciclón se está acercando a donde hay tierra con el sistema de calentamiento global este ciclón para que me entiende el huracán pierde fuerza o se desvía pero tenemos que recordar que no son gente pensante que son fenómenos como yo le describí a ustedes de la marcha verde son fenómenos que la naturaleza produce pero no sabemos lo que la naturaleza porque no depende del ser humano son de las cosas que están fuera del ser humano que pueden desviarse y darle un tablazo tengo el temor de que uno de estos fenómenos que la ciencia dice mire posiblemente este ciclón cuando entre ya que ya está entrando coge mayor velocidad y por eso se le va cambiando la categoría de acuerdo a la velocidad con que trae el viento entonces como son fenómenos naturales que no hay control ni nada que puede producirse cualquier fenómeno raro es preferible educarse educarse y uno tomar las medidas que sean necesarias por ejemplo yo estuve hoy en mi proyecto este fin de semana allá en la malena y que yo comencé a hacer a ver las matas los ramos que pueden hacerle daño a la casa y eso le va a ayudar a ustedes a a prevenir a prevenir que es lo que están haciendo los países avanzados los países avanzados lo que están haciendo es prevención que significa las medidas serias antes que la desgracia llegue entonces tengo el temor de que como la gente lo está cogiendo de relajo la gente no le está haciendo mucho caso al sistema nuevo que tiene meteorología de extender la explicación para que la gente se eduque y tome medidas pero parece que queremos que la desgracia nos dé recuérdense que Puerto Rico el precio que le ha costado a Puerto Rico recuperarse del ciclomaría entonces aquí hay muchas posibilidades que un ciclón de eso nos va a dar un tablazo el miércoles o el jueves cuando llovió un poco aquí en San Francisco yo iba para el proyecto de los adultos mayores el proyecto de los viejitos y con esa poca de agua que así se le puede llamar ya la avenida libertad venía como dice la gente un mar de agua si aquí perdura un aguacero 48 horas vamos a tener otra desgracia más que San Francisco no está tomando medidas recuerdo mucho la frase de Miki Pantaleón cuando era síndico como Miki estudió tecnología de ingeniería y tuvo mucha experiencia en asunto de carretera pues Miki Pantaleón decía que la forma en que San Francisco estaba diseñado con el sistema de la de la purificación de las aguas residuales San Francisco puede suceder un día que si llueve un par de horas más de lo normal puede devolverse el agua de los sanitarios otra vez para su casa y aquí ha pasado ya ese tipo de cosas porque aquí no hay ningún ninguna medida de prevención aquí la prevención está cero aquí preferimos el tablazo y después entonces hablamos entonces imagínense usted que usted vaya al sanitario tira un joven de eso viene el joven y se va y cuando viene el aguacero pues va a venir a su casa otra vez hola como están ustedes como se sienten va a venir va a regresar o sea que bueno y repito en la medida que ustedes puedan que ustedes puedan no es que se asuten sino tome medida que aquí va a haber una sorpresa extraordinaria haga una llamada una llamada buena si si te escucho baja un poco el televisor baja el televisor cuatro años más de Ale 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 que Ale se va a reelegir bueno él dice cuatro años más de Ale en realidad no andan comentarios que Ale días piensa reelegirse otra vez pero el informe todavía no ha llegado vamos a dejar eso para un tiempecito luego y vamos entonces a enfocarnos a decir a ustedes sigan tomando medidas las medidas puede ser esa ver en su casa cuál es la tabla primero que se va ver una hoja de zinc si hay que ponerle un clavo ponerlo pero no esperen que llegue el tablazo para después entonces comenzar quiero aprovechar ahí mismo el fenómeno que se está produciendo en la parte de Brasil en la parte del incendio de la Amazona la Amazona es el área más grande del mundo convertida en un bosque en Brasil convertida en un bosque ustedes saben que en Brasil como Estados Unidos ha neciado tanto ha intervenido tanto en esos países para que los expresidentes o los presidentes que lleguen a Brasil sean unos desgraciados que no le importa el país sino servirle a los intereses de Estados Unidos esto 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 ha hecho que a Brasil lleguen presidentes que no le importa la naturaleza porque son individuos que van a resolver un problema entonces en Brasil está pasando como en muchos países de América Latina que también los campesinos los indios de la isla de la de los de la 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 mundo el pulmón del mundo le llaman pues están permitiendo que los campesinos igual que aquí hagan conuco y esos campesinos en esa zona que están súper protegidos para que no tengan que hacer conuco pero aún así la falta de educación y la falta de una política seria se ha producido un fuego un incendio en ahí en la amazona que van miles y miles de tareas y en la medida en que se quema esa zona que nos produce a nosotros bastante beneficio eso está acabando con el mundo Europa que la gente de ahí son mucho más avanzadas que nosotros están bravos con Brasil y le están sacando ayuda que da Europa a Brasil para la protección de estos bosques porque sienten que los políticos sinvergüenza que están llegando en Brasil están permitiendo que se debarate esa zona que es la protección del mundo déjenme decirle algo como ya la gente está haciendo conciencia de lo que se llama el polvo de Sahara o sea el polvo de Sahara es recuérdense que Sahara tiene miles y miles de kilómetros que es pura arena entonces hay una época para esta época de calor se levanta un polvillo que se dispara al mundo y ese polvillo es lo que produce gripe conjuntivitis y otras enfermedades respiratorias y se ha demostrado que cuando ese polvillo pasa por la zona de la amazona pues ese polvillo un porcentaje se queda atrapado en el bosque y afecta mucho menos a los países del mundo háganse la idea que ese polvillo ahora con todos estos kilómetros quemados no va a dar a nosotros mucho más duro vamos a tener